Hola amigos, ¿cómo están todos ustedes? Sean bienvenidos y bienvenidas a un nuevo capítulo aquí en El Rey Esteve. Me encuentro en un lugar distinto y con mi esposa que está ahí, que venimos a celebrar nuestros 5 años de matrimonio y a conocer un poco este sector de... ¿Cómo se llama? Kinamavia. Kinamavia, las termas de Kinamavia. No es ni un video auspiciado ni nada por el estilo, hay que aclararlo de inmediato, pero no se diga más y vamos con la introducción. ¿Qué? Miren quién está aquí, está el Max. Hola. Les presento al Max. Él se llama Máximo y me dijo que está acá. Este que está aquí se llama Santiago. Y Mario Más, pues ahí está mi esposa. Hoy estaba preparando todo aquí, sacando algunas cajas, algunas cosas y me hice una herida ahí. ¡Oh, qué dolor! Y aquí ya estamos saliendo de nuestra casita junto a la familia y los dos chiquititos, el Santi aquí. El Max allá. El Igualapaña. Sí, obvio. Mi esposa aquí, María Más. Y yo, obviamente yo, pues. Y nos vamos a las termas, así que son las 13 horas. Vamos a ir mostrando más o menos el camino, pero un poquito. Vamos a ir mostrando más o menos el camino. ¿Cómo viene Santi? ¿Está bien aburrido? ¿Y tú, Max? ¿Todo bien? Sí. Nos estamos registrando acá en recepción. Ya vi, ya estoy listo ya. Falta María Más y los niños que se ahí registren y le coloquen el distintivo. Y el primero que quedó arriba de la cama, tiradito, el Max y el Santi. Estaban cansados de viajar. Y ahora estamos yendo a buscar el bazar que me dijeron que estaba por acá. porque tenemos que comprar unos pañales especiales para la piscina. ¿Seguro que nos dijeron? ¿Y qué otra cosa es? No, eso. Los gorros, los gorros para la piscina. Porque son obligatorios los gorros para la piscina. No, me dijeron que era por acá. ¿La gorro que ya está ya? Me dijeron que era por acá hacia el fondo. Ahí están los comedores. Pero después vamos a pasar a dar una vuelta para allá. Pues ahí estábamos preparando para ir a la piscina. Aquí ya tenemos a un macho listo. Y aquí a otro que todavía le faltan un par de cositas. ¿Nosotros al final? ¿Qué le vamos a hacer? Pero ahí vamos a ir a conocer la piscina termal. Y ahí vamos también a decir qué nos parece y cómo la estamos pasando. Por el momento está súper bien. Bonitos paisajes. Lo que sí que me llamó la atención es que el baño no es tan moderno como pensé que podría ser. Y yo me compré estas chalitas que son internacionalmente conocidas exclusivamente para esta ocasión. Y aquí vamos camino a una de las piscinas termales. Y me voy riendo de mí mismo porque parezco gato mojado así. Con este gorro que me aprieta tanto la cabeza. Y que es obligatorio para poder estar en las piscinas termales. Esto está súper bueno. Lo único problema es que el Max de repente pega unos manotazos. Ahí está. Y nos tira agua a todo el mundo. Somos la familia del gorro rojo. Son las 20 para las 7 de la tarde. Y estábamos buscando acá en el comedor la papilla del Max. Porque nos dijeron que no tenía costo adicional y la hacían acá mismo. Así que eso andamos buscando. Porque no... El comedor está cerrado todavía arriba de las 8. Así que bueno, vamos a ir a dar una vuelta ahora. Al fin encontramos en la papilla la compota para el chico. Así que el que más tenía hambre va a ser el primero a disfrutar. Aquí estamos mateando. Estamos comiendo tortillas. ¿A dónde está la tortilla? Ahí está. ¿Y chancho en piedra? ¿Con mate? Con mate. ¿Qué más está disfrutando hoy? Bueno, junto con el Max es que está comiendo tortillas y papilla. Y ahora yo voy a probar el mate. Que se ve bastante bueno y tiene buen olor el chancho en piedra junto con la tortilla. Así que vamos a ir. Es la hora de la cena y todo esto es acá de Buffet. Así que vamos a ir a dar una vuelta para allá para ver que nos vamos a hacer mejor. Nos vinimos para la habitación con el Santi a buscar el termo. ¿Dónde está el termo? Sí. Para poder hacerle la lechecita al Max. Y nos encontramos con esta sorpresa. ¿Qué tal? Nosotros ya nos levantamos. Vamos camino a los comedores a tomar desayuno. Son alrededor de las nueve. Diez para las nueve quizás. Y si se me ve en una cara que tengo así como de sueño es porque, a pesar de que no se nota tanto. Pero es básicamente porque el Max le costó un mundo quedarse dormido anoche. Y despertó nuevamente hoy en la mañana como a las seis y media. Tuve que correr a esa hora como a las seis y media al comedor a buscar agua caliente para poder prepararle una mamadera. Así que... Y no había nadie. Eso es lo más simpático que no había nadie en ninguna parte. Y milagrosamente estaba la puerta del comedor abierta. Y pude venir a buscar agua caliente. Una de las cosas que me gustó ayer en la cena fue que estábamos acompañados de música. Y tenemos hartas cosas ricas para poder comer. Y si bien en el desayuno también hay una variedad tremenda. Ustedes lo están viendo en imágenes. Sin embargo no hay música. Ni siquiera hay una música ambiental, música grabada y nada. Entonces se escucha a todo el mundo con un ruido de servicios, de platos, así de un montón de cosas. Así que creo que ahí hay un punto para mejorar. De las cosas que más me ha gustado de acá, de las termas de Kinamavia, son sus jardines, la naturaleza y la tranquilidad además que genera eso. Y por acá, en ese sector tenemos una pileta y allá a la entrada tenemos otra pileta. Y creo que hay otra pileta en algún otro lado. Y todo refuerza la tranquilidad, el bienestar y el relajo. Aquí viene el disco que me voy a comer con las familias. Y todo eso, en este sector, en el mercado, se le hacen cinco los muchos lieux. El comedor está súper repleto y lo bueno y que algo que me llamó mucho la atención es que nos gustó también a María Paz y a mí es el hecho de que tenemos una tarjetita en la mesa por lo tanto está reservado para nosotros y no tenemos que andar preocupados de andar buscando alguna mesa desocupada o algo por el estilo para poder venir a almorzar o a cenar o a tomar desayuno, cualquiera es la opción así que un muy buen punto es andamos buscando los caballos de Don Pepe acá en Las Termas y andábamos medio perdidos así que ahora creo que ya estamos encontrando el lugar y nos estamos dirigiendo hacia allá espero que nos vaya bien ¡Papá! ¡Encontré los caballos! ¡Ahí! estábamos súper entusiasmados con ir a cabalgar aquí con los niños pero lamentablemente el servicio es bastante deficiente solamente habían tres caballos uno lo usa el guía y otros dos que iban a ser ocupados por algunos pasajeros y nos dijo el caballero que hay que esperar media hora había mucha humedad, etc. así que, no, decepcionante no recomendable para nada y bueno, los niños son los que más sienten este tema porque igual estaban súper ilusionados y no van a poder bueno, y a falta de caballo no nos quedará de otra bien, pues ya Gracias por ver el video.